Esto es básicamente lo que he podido hacer con la beta de Doom. Ahora sacando un poco de bromas, quería probar un poco la beta, más allá de que vaya a jugar el modo historia, porque es la parte que más me importa, quería probar un poco la beta para ver cómo era. Y realmente, realmente estuve esperando mucho tiempo hasta que pude encontrar una partida. No sé si es porque empecé, es más difícil encontrar gente con la que jugar, con la que jugar, con quien jugar. O tal vez Bethesda no envió claves a mucha gente. Yo lo que no sabía era que si te enviaban una clave para una beta anterior, servía para la siguiente, porque yo no me suscribí a ninguna beta y unos días antes entré al mail y me dieron una clave que en realidad me dijeron, pues yo esta ya la usé. Y decía, si vos habías usado esta clave, podés participar de nuevo en esta beta. Bueno, genial, vamos a aprovechar un poco. Desgraciadamente la primera beta no la pude jugar porque mi máquina, mi computadora, no es la mejor. Si siguieron unos videos que publiqué el otro día del emulador de Wii U, van a poder ver más o menos cómo es mi máquina. Y no es la mejor. No es mala, pero no es la mejor. Y en la primera beta el juego iba horripilante. Horripilante, básicamente, porque no tenía casi nada de configuración gráfica. Este de hecho tampoco tiene mucha, pero por suerte la configuración que pude tocar me alcanzó para que el juego fuera bien. Y no es malo el juego. La beta no es mala. Yo soy manco, que es otra cosa. Pero tenía ganas de compartir con ustedes otra cosa porque siempre GTA, FIFA, Rocket League, GTA, FIFA, Rocket League, GTA, FIFA, Rocket League, así. Sí, es un poco repetitivo después de tanto tiempo, ¿vieron? Y aunque sea manco, quiero tratar de atraer con algo nuevo, algo interesante. Y de hecho esto del emulador de Wii U fue una perfecta oportunidad para eso. Esta es una de dos partidas, aunque la segunda dura muy poco y ya no veo por qué. Que tiene que ver con lo que dije anteriormente. Costó mucho encontrar gente con la vez de jugar, lo que estaba diciendo. No sé si es porque, como dije recién, después la mandó a poca gente para la beta, códigos, ok. Pero yo estuve como dos horas buscando, fue en dos días que lo hice. En uno estuve mucho tiempo buscando y no pude encontrar cuatro personas. Una sola vez encontró cuatro personas y te has esperado un periodo de 40, 50 segundos antes de arrancar la partida. Y cuando faltaban 20, 15 segundos, uno de esos cuatro que pide mínimo se fue. Nunca más encontraron cuatro. Nunca más hubo cuatro personas para arrancar la partida. Recién al otro día intenté y dije, otra vez no voy a encontrar nada, otra vez. Y justo aparecieron cuatro. Milagro. Milagro. Pero bueno. Bueno, malo, o sea. Quiero dejarles el resto de este video para compartir mi experiencia con la beta del Doom. Y comentarles que en la segunda partida que va a ir pegada a esta primera partida. Hay otra que dura menos porque yo dije, esas cuatro personas que encontraron, bueno. Una se fue y no alcanzaba el mínimo. Aparte de que nos dio por victoria porque se separan dos equipos y el equipo rival se quedó sin jugadores. No sacó. Nunca más pude volver a entrar en el tiempo que lo probé. Dije, esta frustración de esperar y esperar y esperar. Me está llamando un poquito la atención. Espero que cuando salga el juego al final no tenga este problema. No sé en realidad si es otra vez por lo que dije de los códigos o si no le importa a mucha gente jugar el multiplayer de Doom. Pero bueno. Yo estoy esperando básicamente el juego de modo historia. La parte del modo historia del juego. Esa un minuto. Pero bueno. Así que les dejo lo que queda de video y... Que se yo. Ojalá que les guste. No soy el mejor, otra vez lo digo. Pero hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Quedan 30 segundos. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca ha aparecido. Revenant aliado ha aparecido. 5, 4, 3, 2... Ha terminado la posesión demoníaca. Tiempo agotado. Victoria. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Primera sangre. Busca energía activado. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca aparecida. Revenant, aliado apareció. Ha terminado la posesión demoníaca. Victoria Convincente. Sincronización Andrea Oroz. Gracias por ver el video.